Bot es un municipio de Cataluña, de España, perteneciente a la provincia de Tarragona. Bot está situado a 289 metros de altitud, de relieve muy accidentado, por la presencia de las sierras de Pándol y de Pesels. El lugar de Bot es mencionado ya en 1153. Bot cuenta con 566 habitantes aproximadamente, una cifra que triplicaba en 1950. Bot está situado junto al río Canaleta, afluente del río Ebro. Dada la excelente situación de Bot al lado del río Canaleta y los diferentes valles, esto le dio una riqueza en las tierras regadas por este río, donde se producen abundantes productos de consumo diario. Seguramente las acequias ya fueron construidas en tiempos de los romanos y mejoradas posteriormente por los árabes. Bot entra en la ruta del aceite, un recorrido a lo largo de magníficos campos de olivos que forman parte de la denominación de origen del aceite de la Tierra Alta. Se elaboran básicamente con la variedad de aceituna de injerto y en menor medida con alberquina, picuda y fragua. A partir de la aceituna se elaboran también patés, salsas, además de las tradicionales aceitunas de mesa. En cuanto al vino, Bot dispone también de la prestigiosa denominación de origen de la Tierra Alta, que elabora vinos de alta calidad. La variedad más característica es la garnacha blanca, que produce un excelente vino. Los amantes del vino y del aceite tienen en Bot un lugar ideal para degustar estos productos y para disfrutar de lo relacionado con la cultura vinícola y oleica, con itinerarios que pasan por bodegas, almazaras y fincas de cultivos que se pueden visitar. Nosotros, como no somos amantes del vino, optamos por hacer una de las actividades principales de Bot, que es la vía verde. Desde la estación de Bot hasta el santuario de la Foncalda se ha adaptado un tramo de 5 kilómetros para todas las personas con independencia de su capacidad. En el vídeo anterior estuvimos hablando de la vía verde. ¡Si nada! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. En BOT podemos encontrar el Museo Etnológico del Vino, que es gratuito. Las bodegas Ceyer Menescal es de larga tradición familiar y elabora especialmente con garnachas, aunque es famoso por su atorón yadvino del tipo naranja o brisado. En la céntrica plaza de la iglesia hay que destacar la iglesia parroquial de San Blat de BOT, del siglo XVII. Y de estilo renacentista. También encontramos el ayuntamiento que ocupa un antiguo edificio rehabilitado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.